bueno ahora vamos a maquetar el contenido principal de nuestro blog que estamos diseñando para eso vamos en el código html entre la etiqueta header que termina y folder vamos a crear un dip por ejemplo dip y con la ley de contenido y cerramos el dip antes del foto que está aquí ok el dip entonces lo que vamos a hacer es en el css vamos a comentar contenido podemos aquí entonces almohadilla contenido ok vamos aquí este artículo que tenemos aquí asay ok y vamos a crear una modilla que diga sobre mí donde muestra información del autor del blog ok bueno entonces como veamos aquí el contenido va a ser igual a 100% de ancho listo entonces en article vamos a crear por ejemplo el ancho que sea por ejemplo 50% el background color que sea por ejemplo white color blanco ok y en la site vamos a ponerlo un este flat right que flota a la izquierda a la derecha perdón y un ancho de 40% y un color blanco para diferenciar para diferenciar que parte del dip corresponde en la estructura html ok entonces ponemos aquí background color y ponemos el mismo color white como nosotros dicho esto en sobre mí vamos a poner un ancho de 100% un ancho de 100% así que nada más dicho esto entonces vamos a ver cómo va quedando con F5 y ahí están podemos ver cómo va quedando los artículos bueno vamos a ver los artículos y los artículos ok vamos a ver cómo saber margin bottom 50 de 20 píxeles para los artículos y vamos a ver ahora sí vamos a diferenciar bueno entonces vamos a agregar también en aside en la parte tangencial este un display inline block black table ok guardamos y actualizamos es la parte para que sea compatible como axila y opera tienen en cuenta es bueno es una fluina porque estamos en un adedor que tiene otro web kit entonces nos faltaba sobre mí vamos a poner un color que sea por ejemplo un color un color verde ok para poder diferenciar la sección sobre mí buscamos sección sobre mí y aquí está en sección etiqueta sección ponemos un id que diga sobre mí ok vamos a ver si se repite no se repite con iconos ok listo sobre mí entonces guardamos y actualizamos algo pasó bueno vamos a ver aquí sobre mí y si nos olvidamos cerrar el punto y coma ok sobre mí ahí está ahora sí podemos diagnosticar la cada sección de nuestra página no los a sites los artículos y la gestión es sobre mí así que es una forma de este diagnosticar y diferenciar la sección de nuestra página obviamente que al final vamos a poner los colores que deben pensar deben tener como este los colores finales sino que es una forma de poder diagnosticar las partes de sección de nuestra página y ahí ver cómo va maquetando como va quedando a la maquetación no así que hemos definido el contenido principal de la página index.html bueno